El tesoro encontrado se antoja inabarcable pero tremendamente emocionante. Y hemos tenido la suerte de que hemos encontrado esta cápsula del tiempo, de pronto, y que podemos abrirla y utilizarla. Un viaje al corazón de aquellos barcos españoles apresados por corsarios y buques británicos. Cartas personales, recetas de cocina, naipes de juego, documentos aburridos de la gestión de un barco. Y así descubrimos el enfado de Francisca con su esposo Miguel Atocha. Quisiera saber cuál es el motivo de haberte escrito 13 cartas sin estas y de ninguna haber tenido respuesta. O el susto de quien escribe a sus primos de Sanlúcar por salvar la vida de milagro. Y cae al agua, manteniéndome sobre ella más por obra de Dios que por mi habilidad, pues no ignorarán vuestras mercedes que no sé nadar. Por delante años de catalogación de documentos intactos de unos 35.000 barcos. Y estamos ya avanzados en conseguir financiación para que los investigadores españoles estén involucrados desde el principio y en profundidad en el proyecto. Recuerdos personales, historias con alma, que desde esta misma noche están en internet a disposición de investigadores y curiosos.